Que fue mi gente, sean todos bienvenidos a otro video, otra reacción y otro episodio más por mi canal de YouTube, ese servidor de MS Snopes, estoy ocupado, ¿qué pasó? Claro, yo me lo comí, ¿usted cree que yo voy a dejar ese manguay para que usted se lo coma? No, yo no voy a comer nada, ah, pero ahí usted te la roca un caño para mañana. No, yo me lo como ahorita, no, no, si yo me lo como ahorita, estoy ocupado mami, hablamos ahorita. Let's go mi gente, ya la intro, ya la hicimos, no voy a decir que comience a grabar otra vez, se tiraron ese show, let's go. Luana en el, eh, 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 reacción a Luana, FPS, primera vez que le hago reacción, nuevo talento, el Chester, tú sabes, buscando las carnes, así que, bueno, vamos a ver qué tal juega esta muchacha, editado por MDZ Erics, así que ustedes saben que esto ya tiene que ser una movie. Y se presenta. Estoy pensando en dar una vuelta por Brasil, dice Chester, tú solo, tú solo, loco. Ok, jugadora para YNF, YNF chicas. Uh, 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 ya. Le pegó un solo crítico con la, con la cadm estaba ya en el lobby. Uh, loco, hace mucho que no veía ese tipo de edits de MDZ, tal oco, no se lo voy a negar que me agarró de sorpresa a él. Ya. Bora, menina. Ay, agarro otro averiguado. Ya. Esa, esa, esas, esos, esos noques en el agua tienen que ser de verdad bien, bien preocupantes porque ya no te dan la kill de una vez. Bueno, uno al piso, para dónde va la otra. Ah, se lo vuelve a escapar. Bueno. Actúa rápido, se dejó de curar bastante rápido, pero tiene uno a la izquierda, ¿no? Bueno. Mira cómo ocurrió el chat de Instagram. Ah, la AK haciendo, haciendo desastres. La 1 vs 1 se le dan bien. Ok, ok. Pega bien la muchacha, no se lo voy a negar, ¿eh? Pero la mayoría de personas que agarra, la agarra como que de espaldas, ¿no? Ok. Ok, 1 re-fire, 1 re-fire. Uy, lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bien ahí. La búsqueda. La búsqueda. La búsqueda. Pero ese man acaba de aguantar un chuchazo y se va a quedar en el mismo lugar. ¿Para dónde vas? Eso sí yo odio, loco. La gente que agarra esos carros en mitad de peleas. Como que, ¿para dónde tú vas? Muere con honor, con orgullo. Como digo yo, párense a pelear, cobardes. Vámonos, vámonos. Sabe que ya está bajita de vida. Bueno. Pega bien, la muchacha pega bien. Ahí, ahí. La tenían de frente, no te tumbaron y supiste aprovechar la oportunidad. Ahí dos metió. Ahí dos metió. Ahí dos metió. Wow. Y sin nada de vida. Ok. Para terminar esta sesión de Highlight, terminamos bien. Juega muy bien la chica. Ok. Juega muy bien. Vamos a ponerle un ojo arriba. Me cuesta suscribirlo por si acaso. Pero, hasta ahí la reacción. Si les gustó, den su suculento like. Voy a tratar de dejarle este video que acabamos de ver ahí abajo. Por si quieren ir a verlo y darle su apoyo. Y bueno, ya sería hasta la próxima muchachos. Se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga. Piso. Chau. Chau.